Ya, esto es desbloqueando mapa, versión Juli Entra, entra, entra Me mató y ya fuiste 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 Teтúe al que me ayudo El mejor frío Está en el camino Quino que lo hacía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Las pinturas rupestres quedan muy arriba y se nos hace tarde. ¡Qué bonita vista! ¡No la hago! ¡No la hago! Que deje de respirar, se perderán nuestros dedos volando, volando. ¡No la hago! Es casualidad, tus pasos voy siguiendo, paredes como agujas, mi ojos van a estallar, edita el movimiento. Si salgo corriendo no es para escapar, sé lo que estás sintiendo, con el agua está el cuello descalzo sin hablar, estamos indefensos. Puede que el cielo se caiga, que deje de respirar. Se perderán nuestros miedos volando, volando. Sigo huelgas de tu rastro, no me puedo separar. Sigo tu rumbo lejano, cuidando, cuidándote. Sigo tu rumbo lejano, cuidándote. El que protege todas las fuerzas de tu rastro, sé el que me acompaña en los caminos más hostiles. ¡No la hago! ¡No la hago! No la hago! ¡No la hago! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video